Comité Ejecutivo de las Represas Patagonia, don Gianfranco Rizzo, el señor Director Comercial del Grupo Elling Jorge Nieda, el señor Consejero Económico y Comercial de China Cochuba Group Company Limited, Tsai Chenyu, el señor Director de Estudios y Proyectos Electroingeniería, Sociedad Anónima, Ingeniero Sergio Westfried. 今天在那一侧出席这个开工仪式的有圣克罗斯省省长Daniel Beralda先生, 有加拿法特市的市长Javier Veroni先生, 同时还有水利资源副国务秘书Edgardo Bordolosi先生, 另外出席仪式的还有中国葛州霸集团副总裁胡志军先生, 另外出席仪式的还有中国葛州霸集团副总裁胡志军先生, 还有巴塔格尼亚水电站委员会成员Jianfranco Rizzo先生, 另外还有A0集团商务经理Jorge Nieda先生, 以及商务参赞翟诚宇先生, 和电力工程股份有限公司项目和研究经理Sergio Westfried先生。 各位,听听听。 接下来请我们一起收听 阿根廷共和国总统的讲话。 Qué momento! Bueno, voy a hablar despacio para que puedan hacer traducción simultánea. Muy buenas noches a todos los aquí presentes en Beijing y muy buenos días a todos los allá presentes en Calafate, República Argentina. Hoy estamos en la culminación de un día, en el final de un día muy particular aquí en la República Popular China, del mismo modo que estamos en Calafate, en un momento inicial muy particular. Yo quiero agradecer enormemente la presencia del señor Presidente del Consejo de la Reforma. De la República Popular China. Para los argentinos, quiero transmitirles que el Consejo de la Reforma en la República Popular China es una institución, un órgano de máximo nivel, jerarquía e importancia. Así que agradecemos enormemente la presencia del señor Xu. En el otro extremo de la mesa, nos acompaña el señor Wang Yamping, que es el chairman de la empresa china de energía, de ingeniería de energía china, que es el grupo madre matriz de la empresa Yesowa. Anoche me entrevisté con él, que precisamente integra la UTE y va a ser la que va a ejecutar junto a Electro Ingeniería, una empresa argentina, esta obra fundamental. También agradecemos la presencia, del señor embajador de la República Popular China ante la República Argentina, de distintos funcionarios del gobierno chino, así como, bueno, de todos los argentinos, que hoy estamos muy emocionados aquí, en este lugar, acompañando un momento histórico. 同時,我也非常感谢 中国驻阿根廷大使館大使先生 de亲自出席, 以及今天晚上在座的各位 非常重要的中国政府的代表 和领导, 非常感谢你们陪伴 我们共同来出席 这一对阿根廷人民来讲 非常重要的时刻. Bueno, saludamos también, para los que aquí no lo conocen, a quienes se encuentran presentes hoy en mi querida ciudad del Calafate, el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, don Daniel Román Peralta, el señor intendente de la localidad del Calafate, Javier Belloni, el vicepresidente de Yesowa, que también se encuentra aquí, y otros que no alcanzo a distinguir porque estoy muy corta de vista, y la verdad que bueno, pero toda gente muy importante que se ha congregado, una aquí en Beijing, siendo ya las casi 22 horas, y otra en Calafate, siendo casi las 11 de la mañana. Dios mío, qué mundo. Pero miren qué maravilla poder estar tan cerca a través de este milagro de las telecomunicaciones. Y bueno, hemos tenido un día muy importante, quiero decirle a todos los calafateños que seguramente no los veo, pero que los acompañan, a quienes estamos viendo. Me olvido. ¡Gracias! ¡Gracias! Me acompañan también el arquitecto Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal, y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, que junto a otros funcionarios de ambas carteras, algunos ya creo con casa aquí en la República Popular China, han viajado. ¿Quién es el famoso, ¿quién es el famoso Simone? ¿Me lo puedo conocer? Ese es el chiquitito, ese es el chiquitito de Simone, el de anteojos. Yo sé que la gente no entiende nada, pero Simone es una persona que prácticamente el Ministro de Economía ha dejado a vivir aquí en China con motivo de la tramitación de las represas. ¡Gracias! Bueno, estamos llegando hoy a la concreción entonces, a todos los aquí presentes y a los que están en Calafate, de la firma... ¿Qué firmamos hoy? La orden de inicio. La orden de inicio de la obra de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich. En realidad siempre se conoció como las represas sobre el río Santa Cruz, la obra hidroeléctrica nacional más importante de la República Argentina. Que además representa como lo... Aquí ven la imagen del río, es una imagen maravillosa del río. El río nace en el lago argentino, que además es alimentado por el río La Leona, proveniente del lago Viedma, y todos ellos abrevan, ahí encontramos... Había un guanaco, ¿no? Era un guanaco. En los hielos continentales, lo que asegura un flujo permanente de agua los 365 días del año que aseguran la producción de los 1,742 megavatios de potencia que tiene esta represa. 大家可以從屏幕上 刚才可以看到 我們壮观的 聖克鲁斯河的景觀 聖克鲁斯河 它的水源 是来自于阿根廷湖 阿根廷湖的上游的湖 是别的满湖 那么它的冰水的源头 是来自于安地斯山的雪山融化 pero además de ser una formidable obra de infraestructura una formidable obra de generación de energía hidroeléctrica estas represas representan el sueño de muchas pero muchas generaciones de argentinos y especialmente de santacruceños cuando conocí santa cruz en mil novecientos setenta y cinco fíjense setenta y cinco va a ser exactamente cuarenta años no más tantos años cuarenta si no tanto no tengo por dios en el año mil novecientos setenta y cinco ya venía desde mucho tiempo antes esta ilusión este sueño de todos los santacruceños que era generar energía no solamente para santa cruz sino para todo el país mi provincia santa cruz ha generado energía a través del petróleo y del gas a través de los combustibles fósiles pero queríamos hacerlo también a través de esta generación de energía hidroeléctrica y era un sueño de todos los santacruceños que parecía una quimera una utopía y como tantos otros lo hemos realizado con la contribución invalorable de quien comenzó esta tarea con el proyecto que fue el presidente Kirchner y lo seguimos quienes nos tocó tomar la bandera que él dejó y seguir adelante yo quiero comunicarme ahora con la gente de santa cruz quiero javier que por favor nos cuentes que siente un joven calafateño que escuchó tantas veces hablar de esto como algo que nunca se iba a realizar y que se está llevando adelante espera para hablar que tienen que traducir de santa cruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.